Hola, bienvenidos a Vida Homeschool. Hoy te voy a mostrar diferentes materiales y útiles escolares que puedes encontrar en el Dollar Tree y que te pueden servir como ayuda extra para enseñarles a tus hijos en casa y sin gastar mucho dinero. Una de las principales preocupaciones de padres que hacen homeschooling es el costo de este tipo de educación. Es importante que sepas que no hay un límite de dinero que sea muy poco o mucho para gastar en la currícula de tus hijos o en los materiales que vas a utilizar. De cualquier manera es importante mantenerse dentro de un presupuesto acorde a tus ingresos y tus metas impuestas para el año escolar. Hoy te voy a mostrar diferentes útiles escolares que te pueden servir para enseñar o repasar los números y matemática y algunos para grados mayores de escuela primaria que te pueden servir para apoyar tu currículum de estudios sociales, escritura y redacción y geografía. Todo fácil de encontrar en el Dollar Tree. Lo primero que te voy a sugerir que compres son estos dados que tienen un área para escribir con un marcador de pizarrón. Los puedes usar en muchas actividades de matemática pero también en varios juegos que te ayudarán a practicar conceptos básicos de aritmética. Por ejemplo, puedes escribir diferentes cosas en los dados como toma 2 o también puedes escribir presta 1 o también puedes escribir entrega todos los que tienes y puedes jugar con tus hijos para sumar y restar. Otra opción es que puedes usarlos para escribir números mayores de 10 como por ejemplo 13 y 19 y ellos pueden sumarlos, restarlos o incluso multiplicarlos dependiendo de el nivel del niño y también puedes usarlos para poner puntitos o palitos y que tu niño pueda con su dedo contarlos y decirte la respuesta. Los dominos también son muy útiles para hacer diferentes actividades con ellos. Son muy versátiles porque puedes tomarlos y pedirle a tu hijo que cuente con su dedo cada uno de los puntos o que también sume los puntos de un lado y los puntos del otro. También puedes pedirle si está en un nivel más avanzado que multiplique 6 por 5 o al revés. Otra opción que puedes tener con los dominos es pedirle a tu hijo que los voltee que escoja una ficha y que de esa ficha pueda identificar el número de los puntos y te puede decir la respuesta escrita o te la pueda dar de viva voz. Y recuerda que también puedes utilizarlos para el juego clásico de dominos. Otro producto que puedes conseguir en el Dollar Tree son las tarjetas o flashcards. Hay diferentes temas como por ejemplo el alfabeto, el sonido de las letras, comparar y contrastar, también hay de matemática. Yo compré estas que son para practicar restas. Usualmente vienen 52 cartas y en ocasiones son de un material en el que no se pueden escribir en ellas. Así que una idea es que compres en el Dollar Tree estos álbumes de fotos y que coloques las tarjetas allí para que tu hijo o hija pueda usar un marcador de pizarrón y pueda escribir las respuestas a las operaciones. Esta es una buena idea también para usar con tarjetas de letras donde el niño pueda escribir encima de la letra y practicar escritura. También lo puedes traer contigo en el carro para que se entretengan mientras aprenden. Otro manipulativo muy útil es este que te ayuda a enseñar o practicar fracciones con tus hijos. Viene en diferentes colores y tiene diferentes patrones. Se puede cortar para hacer la mitad o octavos o una tercera parte, etcétera. Es algo muy útil para niños que les gusta manipular cosas y aprenden de esa manera más que escuchando o viendo una explicación en el pizarrón. Así que esta es una buena manera de jugar con ellos y poderles enseñar acerca de fracciones. Estas perlas o cuentas para hacer joyería te pueden ser muy útiles porque no solamente te ayudan a contar sino que también le ayudan al niño a practicar su motricidad fina al recoger las cuentas. Una opción es que tú puedas colocar una de estas tarjetas con un número y el niño tenga que sacar las cuentas del número que está viendo y las pueda contar. Otra opción es que tú le pidas al niño que saque determinado número de cierto color. De esta manera él va a estar practicando no solamente los números sino también los colores y también va a estar practicando su motricidad fina. Este otro tipo de manipulativos viene por colores y es muy útil para ayudarle al niño a contar y a diferenciar también los colores. Los puedes separar y puedes pedirle al niño que haga cierto grupo de cierto número o tú puedes ponerlos en un grupo grande y puedes pedirle al niño que con su dedo pueda contar uno por uno y pueda decirte qué cantidad de cubos hay en total. Es recomendable que el niño use su dedo para que pueda llevar un ritmo y que pueda tener una referencia visual de qué cubos ya contó y sea más fácil para él llevar la cuenta. Otra opción es que puedas poner los cubos en desorden y que le puedas pedir a tu hijo de que identifique de determinado color. Por ejemplo en este caso los que son azules y cuántos hay que son naranja. Definitivamente la organización es muy importante y por eso es recomendable que puedas conseguir de estas canastas en el Dollar Tree para que puedas colocar allí ya sean manipulativos o cualquier otro tipo de útiles escolares que te puedan servir y que puedan estar a la mano para tus hijos en el momento que ellos lo necesiten. Ahora te voy a mostrar algunos de los materiales educativos que puedes encontrar también en el Dollar Tree que te pueden ayudar en tu día a día. Este es un móvil del sistema solar. Puedes ver que tiene las instrucciones de cómo hacerlo. Cada planeta debe ser coloreado por el niño, después se tiene que armar y ya se puede colgar y esto puede ayudarte a enseñarle al niño acerca de cuáles son los diferentes colores de cada uno de los planetas. Es un material que es de crayola y es para niños de cinco años en adelante. Este es un material para enseñar lenguaje figurativo. Es para grados del cuarto al sexto año y también te ayuda a promover las habilidades de escritura, el pensamiento creativo y también la habilidad de autoexpresión de los niños. Como puedes ver, tiene algunas indicaciones en la parte de atrás. Este tiene que ver con faros. Al frente tiene fotografías de diferentes faros y en la parte de atrás vas a poder encontrar que tiene explicaciones de cómo se usa el lenguaje figurativo. Es un material muy bonito porque los niños pueden aprender acerca de los faros que hay en los Estados Unidos, pero también pueden aprender acerca del lenguaje figurativo y pueden mantener estas tarjetas a la mano para poder accesar a ellas en cualquier momento que lo necesiten. Si a tu niño o niña le gusta más escribir ficción, este es un material perfecto para él o para ella. Es para grados igual de cuarto a sexto año y también promueve las habilidades creativas y de autoexpresión. Es similar al anterior que son tarjetas y en la parte de atrás vas a poder encontrar no solamente términos, sino también ejemplos de cómo escribir ficción de acuerdo a las personas o las figuras que están al frente de este material. Continuando con la escritura creativa, encontramos este material que es para grados de cuarto a sexto grado y tiene que ver con monumentos que son muy importantes para los Estados Unidos. En este material también se promueven las habilidades de escritura, el pensamiento creativo, la habilidad de autoexpresión y te puede dar la opción para que tu hijo pueda hacer algún material escrito o para que puedas tener una conversación con tu hijo. Es un material similar a los anteriores en el que al frente vas a poder encontrar la fotografía del monumento y en la parte de atrás vas a poder encontrar más información acerca del mismo, pero también al final de esa información vas a encontrar una pregunta que puede servirte para que tu hijo pueda escribir la respuesta ya sea en otra hoja o pueden iniciar una conversación acerca de cuáles son sus puntos de vista. Este libro es específicamente para niños que están empezando con escritura y ortografía. Es un libro interactivo en el que ellos tienen que hacer diferentes actividades como pintar las letras, escribirlas, leer un poco acerca de cada letra y les da la oportunidad de repasar el sonido de las letras. Así como relacionarlo con diferentes objetos que empiezan con determinadas letras, te puedes dar cuenta que tiene una instrucción de cuáles son los movimientos que ellos tienen que hacer al momento de escribir la letra y también le da vocabulario. Tiene también varias palabras que empiezan con esa letra y eso puede hacer de que tu hijo o tu hija pueda ir ampliando su vocabulario. Libros como estos hay muchos en el Dollar Tree, tú puedes ir y buscar diferentes actividades, diferentes temas, también hay de matemática, también hay solamente para colorear y todo esto le puede ayudar a tu hijo a aprender de una manera más creativa y una manera más relajada. Este es un libro de práctica de división que encontré en el Dollar Tree y que me va a ser de mucha utilidad porque mi hija necesita tener más fluidez en las operaciones de división. Como te puedes dar cuenta, tiene operaciones un poco más complicadas y también tiene al final unos problemas de matemática que me van a ayudar también para poder mostrarle a mi hija cómo se relacionan con la división. Aparte de libros, también puedes encontrar material para reproducir que te puede ayudar en la práctica con tus hijos. Yo compré este de matemática porque mi hija necesita ayuda para sentirse un poco más cómoda trabajando sola, así que estoy esperando que pueda usar estas hojas para practicar con ella los problemas de matemática. Este también te puede servir para enseñarle a detectar la información que es importante y que necesita para resolver los diferentes problemas. Este blog de exámenes con tiempo de matemática te da la oportunidad de determinar la fluidez de tu hijo con operaciones matemáticas. En homeschool hay muchas familias que no se basan en notas o calificaciones, pero este tipo de ejercicios con tiempo te da la oportunidad de llevar control de la mejora de tu hijo en su rapidez de recordar las nociones básicas de matemática. Yo pienso usar este material como ayuda cada dos semanas para practicar la rapidez de respuesta de mi hija y poder llevar un mejor control de su mejora. Si en tu casa tienes un área específico para hacer homeschooling, en el Dollar Tree vas a poder encontrar diferentes afichas que te van a servir como ayuda visual para enseñar contenido o recordar el contenido que ya les has enseñado a tus hijos. Este específicamente es acerca del proceso de escritura y cuáles son las herramientas que puedes utilizar para editar tu escritura. Si este año tienes como meta enseñarle a tus hijos los diferentes estados que componen los Estados Unidos, en el Dollar Tree vas a poder encontrar mucho material. Como este mapa con capitales que te puede servir para adornar tu clase o también este otro mapa que es para niños más pequeños, específicamente para niños de 5 años en adelante. Y que enseña los estados de los Estados Unidos a través de colorear cada uno de determinado color. Incluye no solamente cada estado sino también los códigos postales para que los niños puedan aprender las diferentes abreviaturas para diferente estado. Y en la parte de atrás te vas a dar cuenta de que también les enseñan cuáles son los tipos de terreno de cada área de los Estados Unidos. Ahora te voy a mostrar los dos materiales que yo voy a utilizar con mi hija de 9 años para enseñarle los estados que conforman los Estados Unidos. Este es un mapa de fieltro que trae diferentes emblemas para que los niños identifiquen cada estado. Junto con el mapa voy a usar este libro que también es del Dollar Tree. Trae todos los estados y cada semana vamos a tomar un estado. Vamos a leer lo que dice el libro al respecto de cada estado. Lo vamos a localizar en el mapa y vamos a colocar cada emblema en cada estado que ya hemos estudiado. Como te darás cuenta cuando hablamos de homeschooling no necesariamente tiene que ser un sistema educativo que sea demasiado caro. Todo depende de cuál es el presupuesto que tú deseas manejar y también buscar las maneras de poder ahorrar un poco en útiles escolares y también en currícula. Así que el Dollar Tree es una buena opción para que tú puedas buscar estos materiales que son un poco más baratos que en otros lados y que puedes también encontrar diferentes alternativas a currícula o a material de apoyo que te puede ayudar para llevar a cabo tu escuela en casa de una manera más creativa. Así que esperamos que este video te haya servido para animarte a buscar otros tipos de materiales que puedes encontrar en otros lugares y que pueden también ser muy accesibles para ti. Así que te esperamos la próxima vez. Déjame tu comentario para saber si te gustó este video, si deseas saber acerca de otras cosas más de homeschooling y podamos ayudarnos mutuamente. Así que cuídate mucho. Nos vemos la próxima vez. Bye. Bye.